dando la remodelación de mi local para convertirlo en restaurante. Y es entonces que estaba poniendo a la venta mediante Facebook unos cuantos muebles que ya no los usaba yo en el local. Entonces tomo contacto con el señor Fabio Vasco P, que es el propietario de la licorería 7-Eleven en la Melchor Pérez de Holguín. Y bueno, yo le comento sobre mi proyecto, los cambios que estoy haciendo y el señor me dice, sabes, yo tengo el número de una persona que maneja grupos de WhatsApp con información directa de la intendencia y es muy confiable. Te puedes hacer agregar al grupo y bueno, le hablas por mi parte, le dices que hablas por parte de Fabio para que te hable con confianza. Es entonces que, bueno, yo viendo mi necesidad, porque mis trámites en alcaldía estaban todavía en curso, es que me comunico con el señor Joss. Ahí hasta la fecha yo no conocía su nombre completo, hasta el día de ayer. Y me dice, nos reuniremos, nos reunimos en mi local, me explica, me dice que él es el contacto directo con la intendencia, que sabe de primera mano todo el recorrido que tienen en los operativos, qué días, quiénes van a salir, con qué van a salir, si van a salir de civil, si van a salir con uniforme, si van a salir con seguridad ciudadana, entre otros detalles más. Entonces el señor nos realiza, ¿no? Él me agrega un grupo en el cual yo hago un primer pago para el mes de mayo, un monto mínimo. ¿De cuánto? De 300 dólares. ¿Cuánto? Que ha ido subiendo hasta la fecha. ¿Ya? Y bueno, el señor me indica, te voy a agregar al grupo, vas a estar atenta. Y entonces el señor cumplía. Nos decía, la intendencia se está reuniendo, se está formando en tal parte. Se está formando en la plaza principal, junto con la policía, junto con seguridad ciudadana, junto con movilidad urbana, etcétera, etcétera. Y nos decía, tal boliche, cierre por favor sus puertas, va a pasar por ahí la intendencia. Pasa el segundo mes y me indica, el jefe me dice que te estoy cobrando muy barato y te voy a tener que subir tu cuota. Y me va subiendo. Llegamos a 500 dólares. Y de los 500, va subiendo de 500 en 500 hasta el mes de septiembre, que yo cancelo 2 mil dólares mensual. Por el mes, por esa información. Entonces, es que me clausuran, el mes de finales de agosto me clausuran. Entonces, yo tomo contacto con él y le indico, por favor, yo dame una mano, esto está pasando. Y él me dice, no te preocupes, el jefe ya le ha instruido al señor intendente. Él ya sabe qué es lo que va a hacer. Tú tranquila. Es entonces que el señor intendente, el día de la clausura, me pasa un papelito pequeño, que ya lo estoy apuntando en mis pruebas también, con su número personal. Entonces, yo me reúno el día lunes, martes, miércoles. El día martes, que me reúno con el señor intendente, me indica de que la clausura ya había subido al sistema. Y que no podía hacer nada, pero que iba a hacer todo lo posible para que me pudiera dar una mano. Entonces, el día miércoles me da la noticia de que él lo ha hecho bajar del sistema y que empiece a recoger mis cosas. El día miércoles recojo una parte, el día jueves recojo otra parte. Y de ahí ya no me dijeron nada en absoluto, hasta este último que el señor, este señor Joss, el sábado pasado, me dijo, me mandó un mensaje diciéndome, cerra tu puerta en Z, alrededor de las 12 y 10, cuando yo cierro mis puertas a las 11.45, 11.50, exagerando. Cerrando todo, despachando a todo el personal. Yo leo el mensaje tarde, y no me di cuenta yo del mensaje hasta que reviso mis cámaras de seguridad. Y es que a las 12.30, 20 minutos después de lo que me había enviado ese mensaje, llega la intendencia en una camioneta, encabezando la sargento Corrales, que es la jefa de moral y eventos de la intendencia municipal, ese operativo y lamentablemente clausura a un local que está cercano al mío. ¿Y qué es lo que agrava esta situación? ¿Cuál es el detonante? El día domingo me pide dinero, mando un supuesto mensaje de difusión a varias personas de manera privada, y nos dice, este es un mensaje de difusión, voy a pasar a cobrar en estos días, ya para el mes de octubre. Entonces yo tomo contacto con él, porque yo ya estaba conversando sobre este tema con mi abogado, con el doctor Lurgo en Ledesma, y me indica de que le responde el mensaje. Entonces le respondí, y le dije, ¿ahora cuánto te tengo que cancelar? Por esta semana 500 dólares, me indica. Te voy a cobrar de semana en semana, ya no vamos a subir más. Es entonces que me dice, voy a pasar el día lunes a cobrarte, y yo le dije que no tenía el dinero, que se pasara el día martes, pero el día martes supuestamente el señor se encontraba de turno, en el hospital donde trabajaba, o trabajo, presta sus funciones, que es el Hospital México de Sacaba. Entonces me dice, para el día miércoles voy a pasar a cobrarte. Es entonces ya que para ese día coordinamos con los agentes de la DASI, de la Policía Nacional, y logramos, bueno, logramos con el operativo, ¿no? El operativo es al exitoso, en el cual aprenden al señor en posesión del dinero que yo le había dado, y otro monto de dinero más que ya había cobrado a otras personas. Entonces formalizamos ya la denuncia con el doctor, y bueno, estamos acá. Ah, y me estaba olvidando. El señor Joss me indica de que me están poniendo trancas al realizar mi trámite para la licencia de funcionamiento. Me dijo, el jefe te está poniendo trancas. Y yo le dije, entonces, ¿qué puedo hacer? Y él me responde para eso, de que tengo que comprar la licencia, con un costo de 20 mil bolivianos, que él me iba a hacer rebajar a 18 mil, y que podía pagar en cuotas, pero la primera cuota tenía que ser una cuota amplia o una fuerte, y que vaya pagando de a poco, que vaya cumpliendo las fechas de pago, y si no cumplo, me borran del sistema. ¿Cuánto a la fecha le ha dado? Hasta la fecha, yo ya le he dado más de 5 mil 800 dólares, sin contar con estos 500 más que le he dado este último día de ayer. Acaba, lamentablemente, esta es una rosca criminal. Es una rosca criminal organizada netamente por el intendente y compañía. Nosotros, al momento de concluir el operativo, para agarrarlo aquí al señor que él se hace denominar, Joss, nos quedamos hasta alrededor de una y media o dos de la mañana en la FSC, haciendo la declaración junto al investigador privado. Y imagínense, ¿no?, cómo habrán llegado los oídos de la sargento Corrales, que se ha aparecido a esa hora. Precisamente hablar con nosotros después de habernos tratado tan prepotentemente en las clausuras, habernos increpado, amenazado, etc. Ustedes saquen sus conclusiones, ¿no? Ella se ha aparecido a esa hora, precisamente para que posiblemente quieran arreglar con nosotros. El abogado de la otra parte le indica a mi otro abogado que quieren arreglar, que él no tiene la culpa, que hay que se les caer a los de arriba, que él va a colaborar. Imagínense, ¿a dónde va a llegar todo esto? Hay que deshacer esta rosca criminal. Nosotros no podemos seguir trabajando de esta forma. Hay corrupción. No podemos ganar dinero para que otras personas vengan a sacarnos toda esa plata. Es injusto para nosotros. Como nosotros somos un local nuevo, están aprovechando. Y de todas formas, nuestro abogado, el doctor Lurwin, tiene todas las pruebas de las cámaras. Entonces, la fiscalía ya está, el investigador privado ya tiene hasta nuestro equipo celular, que lo hemos dado de buena fe nosotros voluntariamente para que lo revisen. En los grupos están los números de celulares de todos los boliches. ¿Cuánto dinero sacará mensual? Imagínense ustedes, ¿no? Esto ya es el colmo. Por eso hemos tomado la decisión de ponernos fuertes y denunciar y darle fin de una vez a esta red de corrupción que hay dentro de la Intendencia y dentro de la Alcaldía. ¿Todo esto sucede encercado y a los locales? Todo esto sucede encercado. Licorerías, lenocinios, locales de la Recolet, sombrero de chola, nuestro local. A todos, norte, sur, todos. Todos a cargo del Intendente y el señor Yos, que está ahorita, me imagino que se sigue detenido.